Un momento, un momento, quiero presentarte de forma apropiada. Con ustedes, Endry Martínez, Endry Martínez, el Capitán. El que dijo de todo ha sido, yo tengo por aquí lo de Wilson Sued y lo de Bulleen 47. Bulleen es coherente y escucha lo que dice Bulleen 47, escucha lo que dice Bulleen. Gente, ahí vino en vivo de Yair Lila, loca nosotros. Que se sentía como medio mal. Como porque el show ella sintió como que ya no dio el todo por el todo. Pues, lo que yo digo es, que al final de la jornada, si ella no sentió que le fue como ella pensaba que le iba a ir, ¿me entiendes? Ella es lo que tenga la gracia de Dios por eso y ya, porque al final de la jornada es perfecto en el mundo. ¿Me entiendes? Pero en la vida, cuando usted pasa algo, usted no puede echarle la culpa a nadie. Usted es lo que tiene que tirar para el antipunto. Usted no puede echarle la culpa a nadie de lo que usted diga que Bulleen, que fue por fulano. ¿Cómo es que...? Lo que tiene que tirar para el antipunto. ¿Me entiendes? Para lo que dura, ¿no? Ella es de ninguna máxima. Y se burló, pero si ella entendió que no lo dio el todo por el todo. Ese bullying 47, señoras, hablando de lo que... Lo que tiene que dar la gracia a Dios y punto. Así mismo, dice Bulleen. ¿Qué dices tú? Dice Bulleen así. Estamos activos, el peje gordo en la casa. El peje gordo dice eso. Yailín, no le eche culpa a nadie. Si no salió bien, ok. El tema ha sido ese, porque también Wilson Suet se ha pronunciado. Y le dice a Yailín, la más viral, dice él, no hagan, no hagan caso. Ya la conocemos. Le dice Raba, sí, y el dinero americano, dólar. Él le va buscando excusas, las excusas de siempre para su toyo. Pueda que tenga un punto con el tema de coordinación de producción, pero los pocos o muchos minutos que tuviste, debiste alzarte y no defraudar tu team. Ahí debiste al menos igualar a la otra. Tranquila, ya te conocemos. Y los de Univision y los Telemundo haciendo la real feria contigo. Sinto personaje. Seguir son suerte, refiriéndose porque Yailín dijo que Jessica no debió de presentar la exacto y que Wilson Suet. Entonces Wilson le tira para atrás y le dice, óyete, tú debiste de aprovechar lo que estamos diciendo, debiste de aprovechar esos minutos y tirar para adelante. Señores, esto es la ruta de la calle con el capitán. Sí, me tengo que dar una pausa comercial. En breve venimos con más, porque hay muchísimo contenido. Y esto es Radio Moderna. Aprovechase el cinturón. Yo sé que usted puede ver este video más adelante en nuestro canal de YouTube, El Capitán RD. Let's go. La ruta de la calle con el capitán. Un momento, un momento, quiero presentarte de forma apropiada. ¡Con ustedes! Tendry Martínez. Tendry Martínez. El capitán. El capitán.